Categoría Senior y perteneciente a la compañía de ballet Ana Pavlova, con ustedes María Laura Sáenz. Categoría Senior y perteneciente a la compañía de ballet Ana Pavlova, con ustedes María Laura Sáenz. Categoría Senior y perteneciente a la compañía de ballet Ana Pavlova, con ustedes María Laura Sáenz. Categoría Senior y perteneciente a la compañía de ballet Ana Pavlova, con ustedes María Laura Sáenz.